Bueno, esta etapa inició el año pasado, ¿no? Iniciamos el año pasado, primero averiguando experiencias de mecanización en otros países, en el cultivo de palma aceitera. Se hicieron viajes a Colombia, Guatemala, comenzamos a averiguar qué máquinas podían adaptarse al cultivo. Había desde máquinas muy grandes, pesadas, tractores y hasta estos equipos que los encontramos en referencias y en anterior oportunidad también ya nos habían ofrecido por acá. El proyecto o las primeras pruebas nacieron prácticamente el año 2013 en Palma del Espino, con la colaboración de muchos profesionales que trabajamos allá. Ya conseguimos que nos presten el equipo en prueba por un espacio de 15 días, tiempo en el cual hicimos unas pruebas muy preliminares que nos demostraba la posibilidad de utilizar el equipo dentro de la plantación de palma aceitera, que hasta el momento había sido al 100% cosechada con animales mulares y con el uso de la mano de obra en un trabajo que es bastante sacrificado por el personal. En estos dos primeros meses hemos estado preparando operadores para la maquinaria agrícola, específicamente los búfalos. Toda la gente responde, ¿no? En la preparación y en las prácticas también en campo. Los búfalos llegaron el miércoles 27 de abril. Hemos estado preparando una zona para almacenarlos. Posteriormente los vamos a ensamblar, que nos durará un tiempo de aproximadamente dos semanas. Al mismo tiempo estamos preparando lo que es el taller agrícola, toda la zona donde se van a hacer los mantenimientos preventivos y correctivos. Mi desempeño es hacer siempre una entrega de los equipos, de dar una capacitación extensua para que puedan llegar a un 100% el nivel de desempeño y una factibilidad para los equipos. La capacitación, digamos, va dividida en varias secciones. Se divide, por ejemplo, capacitación a almacén, capacitación a mecánicos, capacitación a conductores y capacitación a un grupo que se conforma de cosecheros, cortadores y el mismo conductor. En esta etapa del proyecto de mecanización agrícola en Palma Aceitera, en el grupo Palma, nos ha llegado a Chanuzzi nueve equipos. Nos acaba de llegar nueve equipos, los mismos que ya han sido ensamblados, ya están listos para trabajar en campo. Adicionalmente a ello, tenemos un equipo que nos llegó el año pasado, fines de julio. Esperamos que entre junio y fines de julio nos estén completando el lote de máquinas requeridas, que son en total 31 para esta plantación. Es una máquina económica que ha salido, le beneficia a la empresa, como también a vosotros. No es necesario tener las mulas, sería mejor esta máquina. Nos va a servir esto, tener más experiencia en el campo y, como dice el ingeniero, tener más buenos beneficios en la empresa. Estaba trabajando en el mes de marzo, un mes completito, con el búfalo, transportando racimos desde adentro hacia el puesto. El mismo ambiente que está todos los días, eso hace que ya a día aprendas mejor. Estamos ya en una etapa de implementación, adecuación de parcelas y la implementación, capacitación de operadores. Lo que esperamos es, uno, que las labores agrícolas estén al día, se encuentren al día, las cosechas estén en frecuencias normales. Que nuestro personal agrícola también sea beneficiado con esto, el tema de darle una herramienta que le permita ser más eficiente a él y en mejores condiciones. Mi nombre es Fermín Pedro Mesa Pérez, acá trabajo desde 95, 21 años. Primero estaba en, pues así, más antes hacía en círculo, con machete. Después estaba en interlínea, desde el transporte, me estaba en muleando. Después de mulear aprendí a cortar, ahora casi tiempo corto, pudo cortador, nomás no me sacan otro trabajo. Los primeros días no podía cortar, ni cómo bajar la cima, ni por dónde. Es difícil leer de ahí, poco a poco, ya aprendí. O sea, todos lados sabían cortar. La primera vez es complicado, pero cuando ya te acostumbras al manejo ya no es complicado. Como conocemos el terreno nosotros, nosotros cosechamos y conocemos el terreno, donde es fuego y donde no es fuego. Entonces, no es tan complicado para nosotros. Ahora somos tres picadores, dos pedunculeros y cuatro muleros. Nosotros cortábamos y el de atrás venía pedunculeando y apilando la hoja. Los muleros venían levantando los racientos. La idea es que entrar paso a paso, porque es una nueva costumbre de hacer la cosecha, es una nueva modalidad, mejor dicho, con nueva cuadrilla. La cuadrilla es una cuadrilla de nueve personas, versus la manual, que es dos personas. Entonces, son 30 años de experiencia bajo una modalidad. Entonces, el cambio tiene que ser también progresivo. No podemos ir de un shock, porque no sabemos qué va a pasar. Entonces, queremos entrar paso a paso para que sea también un cambio gradual en la gente. ¡Gracias!